Dale más velocidad, al menos de tres horas podemos llegar Súbeme la radio más, enciende tu cigarro y dale caña Ya no podía soportar el ritmo asqueroso de la ciudad Ha llegado en un momento crucial, nos vamos a la playa y nadie va a parar Solo yo tengo el poder, el volante en mis manos lo controlaré No me digas que tengo que hacer, iremos a dos quintos y si no, bájate Fue en el tramo más difícil que tanto controlabas estrella Logro conseguir que todo aquello que iba a ser alegre solo fuera triste Solo tú lo conseguiste, joder mis vacaciones con tus plamas gris Ahora vas a ser lo más, podrás contar a todos la piña que nos diste Ahora vas, mi nieto, a decirme si eso es forma de divertirse